Por mi novia yo andaba la otra noche Y de pronto se descompuso el coche La miré con mis ojos matadores Y le dije baja darle unos cuchones Que me suelta un bolsazo en la cabeza Y me ha dicho que no tengo vergüenza Como soy caballero al fin de cuentas Pues le dije yo te empujo y tú manejas De volón se puso en el volante Mientras yo le empujaba hacia adelante Trao, trao, trao Suave puchoncito Me sigue un perrito Trao, trao, trao Suave puchoncito Me sigue un perrito Asumimos tres, cuatro, cinco cuadras Seis o siete El coche no arrancaba De su vida yo casi me doblaba Y después nos vinimos de bajada Me agarré a veinte uñas por las calles Y al final me dejó para el arrastre Trao, trao, trao Suave puchoncito Me sigue un perrito Trao, trao, trao Suave puchoncito Me sigue un perrito Trao, trao, trao Gracias por ver el video.